Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Felipe! ¡Mucho gusto! Un placer verlo aquí. Bienvenido a Guaduas. Muchas gracias. Yo me vine para acá porque a mí me dijeron que este lugar era la bizcochería más espectacular de toda la región. Muy bien, no estás equivocado. Los que le dijeron están en lo cierto. Están en la bizcochería al Néctar Guaduas, una bizcochería de 115 años de tradición con nuestros productos que hacen nuestros ancestros. ¿115 años? ¿Y eso tiene ese letrero que está ahí? 115 años, desde 1901. Me encanta, me encanta. ¿Y cuál es la especialidad de este lugar? Tenemos varios productos de especialidad que entre los principales es el brazo de reina, el cartucho relleno de ariquipe, las hojandras con ariquipe, los ponqués decorados, bizcochos de lote, una variedad surtida. Y aparte de eso sacamos unos productos para diferentes días, como los sábados se hacen unos marzos, que es un bizcocho muy especial, hojandrado, batido, horneado, muy rico. ¿Y este es un negocio familiar, de tradición? Sí, siempre ha sido familiar, lo han mantenido de ancestros los abuelos, tatarabuelos y siempre la misma familia ha estado trabajando en la producción, en los productos y todo. Me encanta. Bueno, ¿y usted qué me recomienda que pruebe? A ver, le voy a recomendar que pruebe un bracito de reina bien rico en ariquipe o un cartuchito si le gusta el dulce o tenemos bizcochuelitos. ¿Qué? Yo me voy a probar un... Un cartuchito, bueno, con el mayor gusto. ¿Y esta casa tiene su historia? Ah, sí, este local aquí, esta casa tiene más o menos unos 270 años de construida. Esto era un espacio de los españoles cuando bajaban por el Camino Real. Sí. Guardaban sus cosas acá porque enseguida la iglesia quedaba la casa de los birrellos, sigue existiendo, ¿no? Entonces, esto fue como espacio de ellos, de bodega, de guardar cosas. Y luego, como 100 años después, se hizo la bizcochería. Se hizo la bizcochería. Y 100 años después, ¿estamos aquí ustedes hablando? Estamos aquí, es decir, los años pasan pero se conservan las cosas. La casa conserva su historia y es la misma estructura de hace 200 y pico años, ¿cierto? Esta casa está en los billetes de 10 mil en el respaldo, ¿de dónde está? ¿Esto? Claro, está en la parte... Ahora, que está en la parte de atrás del billete en la... Veamos eso. O sea, estos guaduas. Estos guaduas en la esquina de esta, la iglesia, la esquina, el convento aquí y atrás es el convento de la Soledad. Y en el frente la pola, ¿no? Claro, Policarpa, déjeme ver bien. Sí. Yo lo reviso en mi casa. Por favor, con todo gusto, ¿no? No, no, con todo gusto para que lo revise bien. Y el original está en el Banco de la República. Fue un francés que vino, lo trajeron los españoles para que pintara la pola y a la vez hizo el recuadro de la plaza de la pola. Qué belleza. Yo no sabía que Guaduas, Villa de Guaduas, salía en el respaldo del billete de 10 mil pesos. Es el dato. Un dato curioso. Dato de Región 13 aquí con el subcantante, vea. Mario, permítame, le muestro aquí nuestra estructura interna, los productos. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Yo lo sigo, por favor. Vamos, vamos. Entonces, le voy a preparar su cajita de bizcochos para que lleves con eso así. Tenemos alfajores que le damos. Miren esta caja, por favor, qué belleza. Conserva el estilo de hace 115 años. Buenísimo. Sí, sí. Tenemos... Yo sé que en mi casa gustan los alfajores, por ejemplo. Le damos alfajores. Entonces, llevemos de a dos alfajores. De a dos alfajores bien deliciosos. Por ejemplo, en mi casa gustamos de las galletas. Son ricas. Siga por aquí, le mostramos las galletas aquí, veamos. ¿Tienes niños? No. No, pero ya casi. Ya casi. Entonces, aquí tenemos unas galletitas batidas muy ricas. Y aquí tenemos unas especiales para... Con doble uvita. Con doble uva. Muy bien el detalle. Para los niños que llegan del colegio, porque aquí a la vuelta hay un colegio parroquial. Sí. Entonces, a los niños les decimos, salió premiado con esta de doble uva. Y se emociona. Porque usted se emociona. Entonces, ah, usted fue quien hizo las tareas, usted está comiendo. Y entonces los emociona y los motiva. Y tenemos las polvorositas muy ricas. Y esa es clásica, la polvorosa también. La clásica polvorosa, así como no. Bueno, esa caja está quedando hermosísima. Hermosa. ¿Qué más le colocamos o qué más quieres? Normalmente, ¿con qué acompaña uno esta delicia? No, de mavena, casera, mazato. ¿Casero quieres una avenida? Un mazato. Un mazato. Bueno, listo. Hay gente que no gusta el mazato, pero a mí sí me gusta. No, sí, es una bebida muy rica, muy sabrosa. Para acompañar los bizcochos. ¿Qué están comprando? ¿Qué están comprando? Sí. ¿Qué están comprando? De todo. ¿De todo? ¿Están probando todo? ¿Pero ya habían venido antes? No, primera vez. ¿Primera vez? Vienen de Chile. ¿Todos son de Chile? Son Chile. Bueno, vinieron a la mejor bizcochería de toda la región. Yo ya lo comprobé. Y aparte de eso, vienen los señores y dicen, oh, esta bizcochería. Mi abuelo me traía aquí cuando yo tenía cinco años. Mi papá me traía aquí. Sí, es increíble. Es una tradición que uno queda feliz, ¿no? Porque se ha conservado esa etapa, esa época de familia. Muchas gracias. Mario, un placer. Me encantó. Disfruten su masato. Además de este es delicioso, aquí lo atienden a uno como un rey. Así que cuando vengan a Guaduas, tienen que pasar por la bizcochería El Néctar. Famosa desde 1901. Mucho gusto y feliz tarde. Salud. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.